¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos El día de hoy les traigo un tutorial de dónde conseguir y qué es lo que contienen todas las vainas de este lado ¿De qué este lado? Pues de la isla Arcoiris chicos, así es, como estaban viendo en el mapa Pues solamente aquí en el campo Arcoiris vamos a encontrar las 14 vainas que necesitamos para completar toda esta zona Ya después voy a hacer videos de las otras zonas, pero primero por aquí Y lo bueno de todo esto es que descubrí que estas vainas solamente se encuentran en esta área chicos No están acá donde está el rancho y demás, así es que está bastante cool Otra cosa es que esta no es mi partida, creé otra partida precisamente para hacer este tipo de cosas Para que no se estropeara la primera partida, ¿ok? Ya saben que tengo una serie por ahí Si quieren ir a verla pues los invito, pero bueno, basta de tanta charla, vamos a ir por la primera vaina chicos Y la primera vaina se encuentra, se encuentra, perdón Oh, por cierto, ya están todos preparados, espero que sí Ahora en su juego y síganme porque vamos a conseguir todas estas vainas juntos, ¿ok? Primeramente vamos a encontrar aquí la vaina Recuerden que en esta zona va a estar un goldito este conejito, así es que lo rompen Pasan por aquí, abren esta puerta que es un gatito normalito, le ponen su plort Lo abre esta con puerta y aquí tendríamos la primera vaina Vamos a abrirla y a ver que nos sale por aquí chicos Y es el revestimiento del tanque, muy bien Después de esto nosotros nos vamos a ir y vamos a ir a otra sección bastante importante A ver, déjame ver dónde me ubico Vamos a salirnos, vamos a irnos por este lado Porque tengo una ruta programada, a ver si me la puedo aprender porque es medio complicado Pero nosotros venimos por acá, espero que me sigan chicos Porque es una zona complicadita, ¿eh? Yo lo estoy haciendo ya con botas de velocidad y también con el tanque más, eh, un poquito mejor Y también con el jetpack para hacerlo muchísimo más fácil Porque si no se iba a complicar demasiado Y bueno, aquí tenemos la segunda vaina Como están observando chicos Vean eso, majestuosidad Hidrotorreta Ahí lo tenemos Y nos vamos a venir por acá Van a tener que volar amigos Así es que por favor deben ya detener su... A estas alturas del partido Pues ya deben detener pues el jetpack, ¿no? Porque ya pasaron muchos días Y aquí tenemos chicos La tercera vaina Vamos a abrirla por acá A ver qué nos dan en esta zona Flores de pétalo Perfectísimo amiguitos Vamos a tenernos que regresar Me están siguiendo Bueno, si no me siguen Pues vaya poniendo pausa chiquitín Les recuerdo amigos Que pueden dejar un poderosísimo like La verdad que eso ayuda bastante Nos regresamos por esta zona Y por aquí muy, pero que muy escondido Encontramos la siguiente vaina, nenes Vamos a ver qué nos sale Por aquí nos sale la celda de corazón Para que no te mueras del colesterol Subimos en esta zona chicos O si no pueden subir pues Este... Tengan cuidado, ¿ok? Solamente hay que hacer el parkour Bastante bien Pasamos de este ladito Perfectísimo Uy, casi me caigo No te caigas pequeño trush Y vamos a seguir subiendo un poquito más Porque aquí arribita Logramos conseguir la siguiente vaina A ver dónde está Aquí está chicos La siguiente vaina La verdad que está bastante bien A ver qué nos sale Por aquí nos sale Roca pequeña Pero bueno Vamos rápidamente Desde que nos empiecen a golpear Esos slimes Pasamos por aquí De hecho De esta zona pues No hay tanta importancia Solamente hay que llegar Hasta allá atrás No es indispensable que Este... Destruyan ese goldito Porque en este geyser Sale el goldito Entonces lo tienes que destruir Para que te lo dé Pero no te preocupes Tú si todavía no lo pasas Pues te pasas directamente Hacia acá atrásito Y ya encontramos La siguiente Vaina, ¿cuántas van? Pues van, no me acuerdo cuántas van, pero aquí nos dan El racimo de cipres, esmeralda Chicos, siguiente vaina Es un poco complicadito Porque hay que regresar De tal manera que nos tenemos Que poner, a ver, espérame Vale, es más por acá, es que ya lo tengo yo registrado Chicos, por favor Yo soy un intelectual, a ver Debe de estar por aquí Debe de estar aquí arribita, chicos, así es que Vamos a tratar de subir Hay formas, hay formas de subir, pero ya cuando No veas la situación que está un poco Complicada, pues tú solamente Pues tienes que comprarte el jackpack y ya lo tendrías Amigos, y ahí está, la verdad es que es bastante Fácil de conseguir el jackpack Así es que no hay ningún tipo de problema ¡Estatua llena de alegría! ¡Ay, qué bonito! Pues ahí lo tenemos, chicos Esa es otra vaina Siguiente vaina la podríamos Encontrar por aquí, de hecho, ¿eh? De hecho creo que está por aquí Medio escondida porque está en la parte de abajo Y aquí está para poner El mapa, ¿ok? Aquí hay para descubrir el mapita Por si algunos no lo sabían Pues bueno, ahí está A ver, vamos a vernos por acá ¿Dónde está esta cosa? Espérame No, estamos por acá, ¿eh? Está un poquito escondido Aquí está, aquí está el hueco, chicos Y aquí encontramos la siguiente Muy bien Aquí encontramos otro cipres Esmeralda Pero creo que este es uno solamente, ¿verdad? Creo que sí, chicos Y bueno, de aquí nos vamos Tenemos que subir por este lado Lo estoy tratando de hacer también rápido Para que eso no se canse Así es que vamos a subirnos por acá Ya te digo que con el jackpack Y todo lo que he conseguido La verdad que está muchísimo más fácil Vale, entonces por aquí Logramos encontrar Hasta la parte de atrás Pero no sé si será la parte de atrás Ah, no, aquí, luego, luego Venimos por aquí, chicos Saltamos un poquito Y aquí encontramos La siguiente vaina Que nos va ¡Ay, que casi me ahogo! Nos va a dar la estación Me medica, mira ¡Sí necesito el medicamento! ¡Por favor, Dios! Dios de los slime Necesito tu gran aportación Que casi me muero En hacer este video, chicos Por favor, les recuerdo Que pueden dejar un poderosísimo like La verdad que ayudaría bastante, ¿ok? Vamos por el siguiente Que está en el subsuelo Que debería estar en una por aquí A ver si creo que está por aquí, ¿eh, chicos? Aquí está un hoyo Y siempre en los hoyos Encontraremos unas vainas Vamos a abrir la siguiente ¿Qué cuántos van? A ver, va Una Dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Van diez con este Chip Donner Sí, amigos Muy, pero que muy bien Por aquí nos vamos Perfecto Recordemos que son catorce Entonces Pues estamos bastante bien ¿Ok? Y después de aquí Vamos a conseguir Las siguientes dos Que están juntitas Pero difíciles de conseguir Y es que están Aquí en este gran árbol, amigos Está un poco complicado Pero la primera vaina Está bajito Entonces No hay ningún tipo De problema con la primera La segunda Sí creo que debes de tener El El jackpack Bonsai rosa grande Perfecto Así es que pues Empezamos a subir Aquí con mucho cuidado De no caernos Sí se necesita aquí El jackpack De hecho Uy, casi me caigo aquí De hecho Este Es complicado Porque no es el mismo La misma movilidad Que tenías Con el Slime Rancher 1 Ya que siento este jackpack Un poco más difícil De controlar No sé por qué Pero pues bueno Así son las cosas Voy a subir de arbolito ¿No arbolito? De hecho Creo que esta zona Es de Es de las más altas Pero no se ve Que sea la más alta Está medio curioso Y aquí encontramos Chicos La siguiente vaina Te digo que están juntitas Pero complicadas De conseguir Y más esta ¡Uy! El escenario de Slime ¡Uh! ¡Qué bien! Aquí chicos Inició Una gran aventura En mi primera temporada De Slime Rancher 1 A muchos lo recordarán Yo también lo recuerdo Bastante bien Entonces Vamos a seguir Vamos a ir por allá De hecho Ya arribita No hay nada Nada más hay un Pequeño Un pequeño Slime Roca Muy raro Vean este amigos Míralo Ahí se quedó ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá esculpido? ¿Quién sabe? Y vean amigos Esta es la zona Una de las zonas más altas Porque creo que por allá Esta cosa es más alta Luego allá tenemos Este El gran árbol también Y una gran barrera Que pareciera Este Ataque de Titanes No lo sé Pero bueno Nosotros vamos a seguir Vamos a irnos para allá Porque por aquí Deberíamos de encontrar La penúltima De hecho La penúltima Vaina Que deja Veo donde está A ver A ver A ver Es que Todavía no me lo puedo aprender De memoria Chicos Y luego yo que tengo Una memoria de pez Bueno para los videojuegos Soy bastante genial A ver Se supondría Que debería estar En la parte de abajo Así es que Vamos a meternos A las cuevas Y aquí lo tendríamos Chicos La siguiente Vaina La penúltima Vaina A ver que nos dan Y es un depósito Cronotemporal Este es muy bueno Este es muy bueno Chicos Pero para conseguirlo Hacer A ver si no se nos complican Y nos piden muchos materiales Pero de momento Ya lo tendríamos Desbloqueado Y eso la verdad Que ayuda bastante Amigos Y la última Vamos a venirnos Por acá Que de hecho Creo que podíamos salir Por abajo Pero bueno Este se encuentra En esta pequeña Islita de aquí Ahí lo tendríamos Amigos Vamos a ver el mapa Que no lo he estado viendo Pero vean Aquí dice 13 de 14 Y abrimos La última vaina Y a ver que nos sale Que de hecho Fragmentos de roca Ah pensé que eran nubes Se veían como nubes Dije wow Estaría bastante bien Nos dieron muchas cosas Para decorar Y unas cosas esenciales Como un módulo de corazón Aceleración del corazón Y también Este Taquicardia No es cierto Y también este Algo de chip De no sé que tanto La verdad que nos viene de maravilla Creo que es la energía Creo que es la energía Y está bastante cool chicos Este En mi Vaya En mi mundo Principal Todavía no consigo estas vainas Me metí a uno Secundario Para Precisamente Encontrarlas Buscarlas Y que no se estropee El principal Amigos Otra cosa muy importante Que les quería decir Es que En todos He visto Yo he visto videos Y Este Y he visto que a muchos Les sale El slime dorado Junto con el El doradito El doradito yo El suertudo Y eso La verdad que me Me parece intrigante Ya que Creo que a todo mundo Le sale A mi también me salió Pero desgraciadamente No lo pude atrapar Y aquí en este mundo También me apareció Y nada más pude conseguir Un plor dorado Entonces Este A Osea A los primeros días 100% Que te va a salir Amigos Entonces Debes estar Siempre con algo De comidita Para si te sale Pufu Aventarle rápidamente Golpearlo con algo Para que te de ese plor Porque si que ayuda bastante En las primeras En las primeras horas Del juego Amigos Entonces Ahí lo tienen Un pequeño tip Creo que esta Bastante cool Para aquellos que Todavía No inician el juego Pues bueno Les va a sorprender Y todos los que tengan Los de las vainas Pues aquí están Todas las vainas Chicos 14 de 14 La primera zona Completada Y nos haría falta La que teníamos Por acá No se cuantas Serán de este lado Creo que era 24 Cuando me asome Y acá Creo que otras 24 Pero bueno Eso ya los voy a hacer Este Después que avance Más en mi mundo Porque tampoco No es como que yo Me quiera meter por acá Quiera explorar un poquito Y me spoilé Y no Yo quiero todo natural Y hermoso Así es que Bueno chicos Por aquí vamos a llegar El capítulo del día de hoy La verdad que espero que les haya Este Les haya servido Este pequeño tutorial Déjate este poderosísimo Like por favor Que me tomé Aquí 38 años Dando vueltas Para conseguir todas las vainas Y pues nada Neres Nos estaremos viendo En la próxima Cuídense muchísimo Bye 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 bye